hola bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo funciona este pie o prensa telas fruncidor bueno pues aquí te lo presento es un prensa telas muy sencillo como ves es de acero para que sea más duradero y no tengamos ningún problema a la hora de utilizarlo y nos sirve para fruncir telas en este canal has visto ya otros vídeos con los que puedes fruncir telas con tu prensa telas normal con el prensa telas que casi siempre utilizamos en todos los proyectos pero hoy además quiero enseñarte cómo funciona este prensa telas que te va a ayudar muchísimo en tu taller también has visto en este canal un prensa telas rufler como este que estás viendo en la imagen que también nos sirve para pisar y para fruncir también para hacer tablas te lo enseño aquí por si no has visto el tutorial búscalo en la casilla de información del vídeo donde también voy a dejar un enlace por si quieres comprarlo en una tienda online bueno este es muy aparatoso este otro que vamos a ver hoy es mucho más sencillo y ya verás que además es muy sencillo de instalar y de utilizar nos sirve para hacer por ejemplo volantes fruncir una tela no es más que darle volumen hacerle como una especie de rizito en la tela y eso nos sirve como te digo pues por ejemplo para hacer volantes y otro tipo de elementos decorativos que podemos utilizar en nuestros proyectos aquí te muestro por ejemplo un volante que en el mismo gesto con este prensa telas lo hemos cosido a una falda con este prensa telas puedes o hacer un fruncido en una tela normal o también hacer un fruncido al mismo tiempo que lo estás cosiendo a una tela como por ejemplo es el caso de este volante que te enseño también te permite fruncir tiras de tela como esta que estás viendo aquí en la imagen que te van a servir para decorar en vestidos o blusas también quedan muy bonitos los cuellos de las camisitas de bebé con este tipo de decoración en fin puedes aplicarlas a un montón de proyectos de costura y son muy decorativos como te digo bueno pues este prensa telas es muy simple se coloca directamente sobre la caña de tu máquina de coser y no necesita una instalación muy compleja es está indicado para máquinas de coser caseras de caña baja por esta parte de aquí se sujeta directamente a la caña de tal manera que tienes que quitar el prensa telas que tengas instalado también el porta prensa telas y luego se colocará en la caña por esta ranura de aquí es por donde entra la aguja la primera vez que utilices el prensa telas la primera vez que lo instales baja la aguja de un modo manual con mucho cuidado no vaya a ser que esté mal instalado la aguja choque contra el prensa telas y al ser metálico se parta así que la primera vez que lo utilices baja la aguja manualmente por esta ranura de aquí es por donde meteremos la tela a la cual queremos coser el volante en el caso de hacer una falda por ejemplo la tela normalmente va por debajo del prensa telas pero por esta ranura colocaremos la tela secundaria que no vamos a fruncir pero que sí vamos a coser ahora lo vas a ver perfectamente explicado paso a paso en la máquina de coser bueno hay otros tutoriales con prensa telas en este mismo canal te voy a dejar un enlace en la casilla de información del vídeo porque creo que te pueden ser útiles y además muy interesantes para utilizar en tus proyectos de costura vamos a la máquina a ver cómo se instala una vez en la máquina retira el prensa telas que estés utilizando en este momento afloja el tornillo del porta prensa telas y retira el porta prensa telas el prensa telas de fruncido va directamente sujeto a la caña de tu máquina de coser es un prensa telas para máquina casera de caña baja para sujetarlo aquí que esta es la caña de tu máquina de coser vamos a aflojar un poquito este tornillo o incluso a quitarlo si te resulta más fácil aflojamos un poco aquí colocamos el porta prensa telas sobre la caña y luego apretamos bien el tornillo puedes apretarlo primero a mano y luego las últimas vueltas darlas con un destornillador normalmente tu máquina de coser trae un destornillador para hacer esto la aguja como te dije tiene que entrar por esta ranura así que para verificar que está bien instalado el prensa telas vamos a bajar la aguja de una forma manual y con esto evitamos que si está mal instalado la aguja choque contra el metal del prensa telas y se parta como veis entra perfectamente por la ranura y no tiene ningún problema esta otra ranura de aquí que te la había enseñado antes cuando te he presentado el prensa telas es por donde vamos a poner la tela que queremos coser al volante y la tela que queremos fruncir va directamente debajo del prensa telas por aquí pondríamos la tela que vamos a fruncir esta tela tiene que ir con el derecho hacia arriba mientras que la tela a la cual vamos a coser el volante tiene que ir con el derecho hacia abajo los derechos están enfrentados cuando estamos cosiendo una vez instalado el prensa telas tenemos que hacer dos ajustes más tenemos que seleccionar una puntada larga normalmente trabajamos con una del 2 y medio voy a trabajar en este caso con una del 4 y medio y también si quieres puedes variar la tensión del hilo de la bobina te recomiendo que hagas varios ajustes y que pruebes hasta encontrar el fruncido que más te gusta porque dependiendo de estos ajustes vas a obtener un resultado u otro bueno pues vamos a enhebrar la aguja y empezar a coser en mi máquina el ajuste de puntadas se hace aquí en esta pantalla pero probablemente si tienes una máquina que no sea electrónica que sea un poco más corriente tienes una rueda donde puedes seleccionar puntadas más largas o más cortas esta llega hasta el número 5 y yo voy a seleccionar 4 y medio que es un poquito más corto que 5 como te puedes imaginar estamos utilizando una puntada recta pero bueno quería decírtelo para que tengas todos los detalles y aquí hay una ruedecita donde también podemos seleccionar en la tensión del hilo de la bobina yo normalmente lo tengo en automático me funciona muy bien con un montón de telas diferentes más gruesas y más finas pero está recomendado que para utilizar este prensa telas pongas la tensión del hilo un poquito más alta la mía sólo llega hasta el 3 voy a probar primero en automático y luego en el 2 y voy a ir viendo qué tipo de fruncido obtengo hasta ver cuál es el que me conviene dependiendo del volante de como lo quiera de fruncido o no te recomiendo que hagas lo mismo en tu máquina que pruebes con distintas largos de puntada y con distintas tensiones sé que me repito diciendo esto pero es muy importante que hagas los ajustes necesarios y que vayas probando hasta encontrar exactamente el fruncido que necesitas con el derecho de la tela hacia arriba vamos a empezar a fruncir esta tela primero vamos a hacer sólo un volante y luego lo uniremos a una tela estoy utilizando la guía magnética que me ayuda a que el volante se frunza un poco más derecho bueno pues aquí ves el resultado como ves el frunce es bastante bueno con una tensión del 2 y con un paso del 4 y medio estos son los ajustes de mi máquina en tu máquina probablemente vaya de otra manera pero como te digo tienes que ir probando la verdad es que el resultado es bastante bueno ya sabes que puedes fruncir también con un prensa telas normal y luego tirar del hilito si quieres hacerlo más o menos fruncido me refiero al hilo al hilo de la aguja pero haciéndolo con este prensa telas tú ves que nos ahorramos un poquito de tiempo y el resultado a mí me parece bastante bueno el segundo uso que podemos darle a este prensa telas fruncidor es fruncir una tela al tiempo que la cosemos a una segunda tela esto nos ahorra muchísimo trabajo a la hora por ejemplo de hacer el volante de un vestido o de una falda para ello no tenemos más que colocar la tela que queremos fruncir debajo con el derecho hacia arriba tenemos que estar viendo el derecho de la tela en todo momento este es el revés y este es el derecho bueno pues alineamos la tela donde queremos que vaya bajamos aquí el prensa telas llevamos los hilos hacia atrás y ahora la otra tela a donde vamos a coser este volante tenemos que colocarla enfrentando el derecho con la tela de puntitos la colocamos de esta manera por esta ranura de aquí queda a la vista el revés de la tela y cuando vayamos cosiendo tenemos que ir vigilando que esta tela no se sale de la ranura ni se mueve de ahí y que la tela de abajo sigue alineada la guía magnética te puede ayudar a mantener alineada la tela de puntitos en la que tengas debajo bueno pues en este punto bajamos la aguja ya hemos comprobado que entra bien por la ranura o sea que la podemos bajar automáticamente estoy cosiendo con un hilo rojo a propósito para que se vea bien bueno pues cosiendo a una velocidad moderada no vayas a coser demasiado rápido porque el prensa tela necesita su tiempo para hacer su trabajo estamos cosiendo a una velocidad moderada y te voy a enseñar cómo nos queda aquí tenemos el resultado en un solo gesto con una sola costura hemos hecho un volante al tiempo que lo estamos cosiendo a una segunda tela si quiero comentarte que a mí esto no me ha salido a la primera la verdad es que el prensa telas funciona muy bien pero tienes que coger un poco de práctica y tener un poco de paciencia yo lo he intentado unas cuantas veces hasta que lo he conseguido variando la en largo de la puntada y variando también la tensión del hilo ya sabes cómo se hace bueno el prensa telas ya has visto que es súper sencillo y súper simple fácil de utilizar y con un resultado muy bueno si quieres comprarlo para tu taller voy a dejar debajo en la casilla de información del vídeo un enlace para que puedas comprarlo en una tienda online no sólo este prensa tela sino también otros que utilizo en mi taller nos sirve para unir el volante a la tela para hacer un volante solo como ya has visto antes en el otro ejemplo y también para fruncir tiras de tela que nos quedan muy decorativas en los delanteros de vestidos en los bajos de faldas en fin nos ofrece un montón de posibilidades este pensatelas además es muy económico yo creo que es una buena inversión para que lo tengas en tu taller porque seguro que le vas a sacar muchísimo jugo como siempre te digo si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales no olvides ver en este mismo canal otros vídeos que hay sobre prensa telas que te pueden ser muy útiles a la hora de hacer tus proyectos de costura gracias por estar ahí